Suvenia, diputado presidente, mesa directiva. Compañeras y compañeros legisladores, ya tendremos Ley Olimpia en Quintana Roo. Y aunque Olimpia Coral no se encuentra físicamente en este recinto, queda su inspiración grabada para la historia. Celebro que se imponga la voluntad política en este recinto, logrando aprobar el dictamen que tipifica la violencia digital, cuya finalidad es la protección de los derechos e intimidad de las personas y, en particular, de las mujeres en nuestro Estado. Quiero decirles que me siento muy satisfecho con el trabajo realizado hasta el dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Justicia. Por eso quiero reconocer la tenacidad y determinación de la diputada Atenea Gómez-Ricalde, pues estuvo impulsando fuertemente los procesos legislativos para consolidar el dictamen que hoy aprobamos, así como a todos los miembros de ambas comisiones. Y sin duda no puedo dejar de agradecer la participación del equipo técnico y jurídico que estuvo vinculado para que esto sea una realidad. A todos, muchas gracias. Es de reconocerse la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado por las mesas de trabajo que contribuyeron a focalizar los temas para este dictamen. Agradezco la participación de defensoras digitales que trabajaron día y noche desvelándose por esta causa. A Gracia, a Mitú, a Fernanda, a Florencia, a Nalia, Vanessa, Silvia, Natalia, Nadia, Tania, Mina, Liz, Sandra, Juni, Brenda y Ariadne. A todas ellas y, sobre todo, a las que nos acompañan en este recinto, les reitero mi compromiso y mi reconocimiento. No podemos dejar de mencionar la participación de Sororas Cancún, Siempre Unidas, Marea Verde, Quintana Roo, DAS Cancún, Gobernanza MX, Conversatorio Feminista Cancún, Coordinadora de Mujeres Mayas y Defensoras Digitales de Quintana Roo. Muchas gracias por demostrar que el Congreso puede trabajar con las organizaciones sociales, colectivos y con activistas. La ley Olimpia en Quintana Roo es una realidad y me siento orgulloso de ser promovente en la tipificación de la violencia digital en Quintana Roo. Esto aún empieza. Nos falta mucho camino por recorrer, pero vamos por más. Es cuanto, diputado.